hola mis amigos como están los saludo a aurelio moreno desde milwaukee wisconsin bienvenidos mañana sábado 18 de junio en el maestro square garden el cubano robin se ramírez ante el puertorriqueño abraham nova en la pelea cuestelar del programa que encabeza la pelea entre arthur better beef y joy smith jr tengo todos los detalles a continuación estaba revisando el récord de el puertorriqueño este puertorriqueño abraham nova tiene 28 años le dicen el súper el súper nova que se estará enfrentando mañana sábado 18 de junio a el cubano robin se ramírez en la pelea cuestelar del programa que se va a llevar a cabo desde el maestro square garden y que va a ser televisado a través de 10 bien esta pelea va a ser en las 130 libras y le voy a comentar algo con respecto a eso pero me quería referir a nova porque este hombre tiene 21 y 0 está invicto 15 victorias por la vida de conforme aparentemente le pesa la mano aparentemente es un buen boxeador él ha estado peleando en 130 libras él va a hacer esta pelea en 126 o sea que está bajando una pelea deja salto en 126 libras está bajando de peso para enfrentarse al que es considerado en este momento una de las grandes promesas del peso pluma ya habíamos hablado de robin se ramira anteriormente él es un doble campeón olímpico 2012-2016 en londres en río en río le ganó la medalla de oro a nada más y nada menos que a chacur stevenson este muchacho tiene tiene él perdió su primera pelea profesional por decisión lo habían derribado creo que fue en el primer asalto se recuperó terminó terminó perdiendo por decisión de ahí en adelante ha ganado todas sus peleas este supernova nuevamente uno ve el récord y dice este hombre está invicto tiene 21 y 0 con 15 victorias por la vida de conforme pero siempre uno se pone a especular a ver con quién ha peleado yo lo voy a mencionar solamente algunos nombres ustedes me dicen si ustedes conocen estos usuarios su última pelea fue ante william encarnación esta pelea fue en 15 de enero pasado también habría peleado ante richard pumixick un peleador que tenía 11 derrotas encarnación encarnación tenía 19 y 1 avery sparrow 10 y 1 pedro navarrete pero la barra te lo enfrentó el 2020 enero el 2020 pero la barra te tiene 24 derrotas 30 victorias y 24 derrotas estos son algunos de los peleadores que se ha enfrentado este señor el supernova pero me llama la atención todavía más un pozo que está un poquito más abajo esta pelea fue allá en el 2017 fue el el 16 de diciembre del 2017 él se enfrenta a un tal Milan Zavik Milan Zavik que tenía 4 victorias y 23 derrotas 4 victorias y 23 estos son los boceadores algunos de los boceadores con los cuales Nova obviamente ha inflado su récord no voy a decir que es un boceador malo no voy a decir que es un boceador malo no voy a decir que es un boceador malo pero siempre hay que tener ojo ¿no? y considerar a quién se ha enfrentado tampoco hay que robarse se ha enfrentado a gran cosa ¿no? pero por lo menos Robesier tiene esa ese pedigrígo ese resumé esa hoja de vida que lo coloca como un boceador importante interesante dentro de los 26 libras por ser un doble campeón olímpico ellos se pesaron hoy viernes 17 de junio para esta pelea para esta pelea que va a ser mañana nuevamente desde el Mison Square Garden Robesier Ramírez 125 libras punto 8 recuerden que el límite de la edición son 126 libras mientras que Nova 125.4 un poquito más abajo recuerden que Nova está bajando de peso usualmente un 130 esta pelea puede ser interesante porque también en Nova se ha visto que hay cierta esto puede haber un futuro él pero particularmente en las 130 libras él está bajando Ramírez como expliqué antes nueve victorias una derrota cinco por la vida del Clorofor un boxeador con un gran resumé a nivel amateur se está enfrentando nuevamente a este Nova de 28 años Robesier tiene Robesier tiene 28 años ambos tienen 28 años perdón ambos tienen 28 años Nova 21 y 0 con 15 victorias por la vida del Clorofor formó bueno ahí lo tienen esta es la pelea coestelar Ramírez contra Nova la pelea coestelar de la cartelera que encabeza el combate entre Berbif y Joe Smith Jr en el cual estará unificando los títulos de las 175 libras la pelea estelar de esta cartelera en la cual este combate Robesier contra Nova en la coestelar mañana en ESPN todas las plataformas de ESPN creo que todo la cartelera principal comienza desde las 10 de la noche hora del este de Estados Unidos Aurelio Moreno Gracias Gracias Gracias.